Hola amigos, yo soy Fatima y yo soy Daniela y somos de Misias Pero Viajeras Y bienvenidos a un nuevo video amigos, palmas peruanas, bolivianas, panameñas, siempre nos piden palmas panameñas Sí, ecuatorianas Amigos, les cuento que en este video les vamos a estar mostrando nuestra travesía desde La Paz, Bolivia hasta el tour de 3 días en el Salar de Uyuni Este tour ya lo hemos hecho antes, si quieren ver ese video antiguo lo vamos a dejar acá arriba Mejor no lo vean Bueno, estamos regresando para ver si algo ha cambiado, los precios son los mismos y también para darles un mejor video Sí, ¿pa' qué negarlo amigos? ¿Hemos mejorado con los años? ¿Sí o no? Yo creo que sí, la verdad Y la verdad es que nos morimos por mostrarles un lugar como ese, como se merece, con drone, con cámara, traveling Con todo A lo National Geographic de Comas Si les gusta nuestro contenido amigos, no olviden de por favor suscribirse al canal, es gratis y es la forma en la que nos van a poder ayudar Y tampoco olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo amigos Por si acaso todavía no se los hemos contado, de repente hay gente nueva que ha llegado Les cuento que nosotros tenemos un emprendimiento Es verdad Se llama la tiendita Misia y todas las compras que ustedes hagan en ella nos ayudan a mantener el sueño de vivir viajando Así es amigos, así que si quieren apoyarnos pueden seguir a la cuenta y por ahí van a ver por dónde estamos vendiendo nuestros productos Sí amigos, esperamos que este video les encante y que comience la aventura Amigos, esta travesía empieza aquí en la terminal terrestre de buses de La Paz Y les cuento que Lenana ya está ahí en la caseta de Panasur que es la empresa con la que la vez pasado fuimos a Uyuni Y la verdad es que es la única empresa en la que hemos encontrado que tiene buenas opiniones Así que está bueno y la vez pasada nos fue muy bien Nuevamente nos estamos yendo hacia Uyuni con Panasur Como nos fue bien la vez pasada lo estamos repitiendo Si quieren venir con esta empresa está el ida y vuelta 300 bolivianos Los buses siempre salen a las 8 de la noche y tienen que venir por lo menos a las 7 y media Este será nuestro dormitorio Miren, traen mantas, sí amigos, porque créanme que en el camino hace bastante frío Son las 8 de la noche y vamos a estar llegando aproximadamente entre las 5 y 6 de la mañana Nosotros nos estamos trayendo algunas cositas para poder comer acá porque no nos entregan comida ni cena Y llegando allá vamos a desayunar en el mercado de Uyuni nuevamente Estábamos a punto de dormir y acaba de subir un señor de la terminal de buses a cobrarnos la tasa de embarque De hecho nos pareció súper raro porque entramos al bus y dijimos Nadie nos ha pedido ningún ticket de la tasa de embarque Pero resulta que parece que los del terminal suben a los buses a cobrarla ¿Cuánto es en Ana? 2.50 creo, ¿no? Ahorita les decimos cuánto es exactamente Amigos, ahora sí con la tasa de embarque ya pagada legalmente en este bus Nos despedimos de ustedes y nos vemos en Uyuni Amigos, hola Son las 5 y 50 de la mañana y acabamos de llegar a Uyuni Estamos con bastante sueño En realidad creo que todo el camino ha estado bien, la gente ha podido dormir No he sentido tanto frío como lo recordaba Y ha estado bastante cómodo, la verdad, punto para Panasur Lo único es que sí, el internet solo funcionó al inicio de día, no Acabamos de bajar del bus y nos vamos directo al mercado a tomar desayuno por dos razones Porque es más barato que tomar desayuno en los restaurantes turísticos Y porque está cerrado y hace menos frío y hay banquitas Creo que recién van a ser las 6 de la mañana y los tours subieron y comienzan recién a las 10 Así que vamos a ir al mercado a 0 horas a sentarnos y tomar un desayuno caliente Amigos, apenas lleguen van a ver un montón de jaladores Que los van a querer invitar a sus restaurantes Y desanimar de ir al mercado porque les van a decir Oh, todavía abre después Y también van a encontrar bastantes jaladores de agencias Van a intentar hacerlos cambiar de opinión Pero ustedes solo sean amables y díganles Ya tenemos nuestro tour, muchas gracias Ya sea donde ir, muchas gracias Amigos, les cuento que fuimos al mercado Pero el mercado todavía abre a las 7 de la mañana Y la verdad es que íbamos a esperar Pero les cuento que hemos encontrado una calle donde estamos Miren, venden varios desayunos ambulantes Así que está al mismo precio que recordamos que estaba en el mercado Así que... Está justo, justo al frente del mercado Igual les vamos a dejar la ubicación exacta de donde estamos aquí abajo en la cajita de descripción Más o menos vamos a gastar 6 bolivianos en nuestro desayuno Cuento que aquí en Bolivia al chocolate tipo Nesquik, así le llaman toddy A mí me encanta el toddy con agua y Fatima se ha pedido un cafecito El combo de cafecito más buñuelo cuesta 6 bolivianos Amigos, les cuento que acabamos de conversar con la señora Y me dice que no está aquí todos los días Solamente ahí está puesto de desayuno los días jueves y domingo Hemos tenido suerte Pero igual les vamos a dejar la ubicación exacta del mercado de Juni aquí abajo Porque ahí es donde la vez pasada nosotras tomamos desayuno Y sabemos que el mercado abre todos los días Solamente que abre desde las 7 de la mañana Entonces hay que esperar un rato Ya terminamos de desayunar Y estamos camino a la agencia, amigos Para poder sentarnos un rato porque todavía falta un par de horitas para poder partir Amigos, ustedes saben que nosotras casi nunca tomamos tours De hecho, lo más económico creemos nosotros que siempre va a hacer las cosas por tu cuenta Pero el salario es algo que ustedes no pueden hacer por su cuenta, amigos No hay rutas señalizadas y literal hay gente que se ha perdido y ha muerto de hambre Lo hemos leído un montón Y la única forma de recorrerlo bien es con una agencia de tours Lamentablemente en Bolivia como en Perú abunda la informalidad, amigos Es verdad De hecho, la vez pasada que vinimos estuvimos bastante alertadas Porque resulta que hay muchas agencias que contratan conductores menores de edad O hay conductores que manejan borrachos Y lamentablemente es más común de lo que uno cree Así que les aconsejamos, de repente, no irse con la agencia más barata Sino alguna que realmente les asegure estar vivos No se vayan a arriesgar, amigos, a tener una mala experiencia Solamente por buscar lo más barato Realmente en estos casos a veces lo barato sale caro Y es por eso que nosotros no les recomendamos el tour más barato Les recomendamos uno que ya tomamos la vez pasada Y nos parece que tiene los precios precisos Y la verdad es que la vez pasada no fue muy bien Así que vamos a repetir el plato Nosotros esta vez vamos a volver a tomar el tour de tres días Con Sol Andino Bolivia Recuerden que nosotros solamente les mostramos los servicios que usamos Y que por experiencia nos ha ido bien Si de casualidad ustedes tienen alguna otra agencia Con la que también hayan viajado No duden en dejarlo aquí abajo en los comentarios Y no se olviden de que la ubicación de esta agencia Que es la que estamos tomando También la pueden encontrar aquí abajo en la cajita de descripción Y les cuento que usualmente en esta agencia vengan el tour de tres días a 130 dólares Pero si dicen que son amigas de las misias pero viajeras Se los pueden dejar a 120 dólares El tour consta de tres días amigos Y en el primer día se parta a las 10 y 30 de la mañana en Uyuni Y en el tercer día tienes dos opciones El tour puede incluir tu transporte hasta San Pedro de Atacama en Chile O puedes terminar el tour aquí mismo de vuelta Uyuni Alrededor de las 5 de la tarde Ojo que incluye toda la alimentación Incluye tus alojamientos y tus traslados Pero lo que no incluye es el ingreso a un parque nacional Que se llama Eduardo Avaroa Si no me equivoco para extranjeros cuesta 150 bolivianos Otra cosa que no está incluido son los 6 bolivianos Del costo de las aguas termales A las que se van en el tercer día del tour Y en caso ustedes vean alguna temporada Que no sea de lluvias y vayan a una isla Tampoco se incluyen los 30 bolivianos del ingreso a esa isla Igual por si acaso les comentamos que la vez pasada Que nosotros vinimos no entramos a la isla Preferimos estar más tiempo en el salar Y en esta ocasión que estamos viviendo en época de lluvias No se va a la isla por cuestiones de seguridad Siendo las 10 y 30 en punto La camioneta ya ha venido aquí a recogernos En cada camioneta van 6 personas Intenten conversar con los pasajeros para rotarse los asientos Porque los que van atrás son los que van más incómodos Amigos miren, él es Rodrigo Él nos va a acompañar todos estos 3 días Va a ser nuestro guía y niñero Él es nuestro conductor, guía, chef, personal, todo No nos va a pasar nada, ¿no es cierto amigo? Le vamos a pasar bacán Sí, sí, sí Rodrigo lo asegura Allá por los años 1900 La ruta ferroviaria que unía Uyuni con Antofagasta Era símbolo de prosperidad Se creía que el boom económico había llegado por fin a esa zona del mundo Los ferrocarriles transportaban estaño, plata y oro Lamentablemente, luego la industria minera en esa parte de Bolivia se desplomó Y decenas de trenes fueron abandonados a su suerte Lo que en un momento fue el símbolo del posible progreso económico de una ciudad Es hoy solo un recuerdo transformado en un atractivo turístico Amigos, les cuento que hemos tenido que parar la excursión en la zona de los ferrocarriles Un poco antes de la media hora Porque está lloviendo un montón No sé si va a beber mi polo Totalmente mojado, pero bueno Con fe va a dejar de llover para ver el salar Súper listo Como vieron, la lluvia nos agúa un poquito la fiesta Pero les cuento que vamos a nuestro siguiente punto Que es Colchani, un pueblo de artesanía Ustedes saben que ir en tours tiene pros y contras Y una de las cosas que no nos gustan a veces de los tours Es que las actividades ya vienen y no las puedes elegir a cuál quieres ir y cuál no Por ejemplo, Colchani es un lugar donde venden principalmente artesanía Y no sé, si ustedes desean pues las compran Y si es que no como nosotras y son tacaños como nosotras Pues se quedan en el auto Amigos, segunda parada Bueno, tercera La primera fue el cementerio de trenes Luego fuimos a Colchani Donde nosotras no bajamos Porque la verdad es que ustedes saben que tacañas no compran artesanía Y hemos venido ahorita donde está el monumento del Dakar que está por allá Y también acá detrás nuestro está el comedor Donde nuestro querido amigo Rodrigo Rodrigo nos va a servir nuestro almuerzo Y justo adelante nuestro también hay un atractivo Que todo el mundo visita Que van a poder ver banderas de muchos países Así que ahorita les vamos a mostrar un poquito cómo se ve Porque les cuento que vinimos buscando el reflejo Y luego otro ¡Suscríbete! Entrando al comedor Y yo me imagino que acá vamos a estar unos 30 minutos Y de acá partimos nuevamente a hacer el salar Para hacer muchas más fotos, muchos más videos Esperemos no llevo más Porque he visto que hay unas nubes negras Un poco feas detrás de nosotros El almuerzo de hoy amigos es bistec de llama Con quinoa Aprovechando que la quinoa está cara amigos Aquí te la invitan Y verduras Sí, también hay verduras, hay fruta Y si eres vegetariano también tienen opciones para ti Amigos, ya con la barriga llena Acá nuestro conductor Rodrigo nos ha prometido buscar el mejor spot para tomarnos fotos Así que nada, tenemos suerte porque el salario está muy bonito hoy día Nos vinimos a esta zona que está mucho más alejada del comedor para poder tomarnos fotos Poder grabar, hacer fotos de perspectiva como la que va a aparecer ahorita Y amigos, Rodrigo nos dijo que nos iba a traer el mejor spot Y no mentía Y si no nos cree, chequen estas masas ¡Suscríbete al canal! Les tenemos buenas noticias Nos salió el video Así que ahí se viene el video Amigos, ya nos estamos yendo del Salar Son casi las 5 de la tarde Y ya nos vamos rumbo a nuestro hospedaje ¡Gracias! 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 Amigos, acabamos de llegar al hospedaje Donde vamos a pasar nuestra primera noche Son 8 y 20 de la noche Y vamos a arrancar esta velada cenando Aquí, la gente hambrienta Viva la comida Y posterior a esto nos vamos a bañar Amigos, como habrán podido ver Ha sido un gran día Ya estamos en nuestro hospedaje Miren, nos han colocado en una habitación doble Es un hotel de sal Miren Salado Sabemos que están esperando la escuelita Misia Para saber cuánto nos está costando todo eso Pero aguanten Porque aún falta la segunda parte de esta aventura O tercera Todavía no sabemos si vamos a hacer dos o tres videos Porque la verdad es que este tour Tiene muchísimas cosas por ver, amigos Así que si quieren saber exactamente cuánto nos está costando toda esta aventura Tienen que esperarse al final de esta serie de videos De nuestro tour de tres días en Uyuni Creo que eso es todo con nosotras por ahora, amigos Lo hemos pasado increíble, pero estamos agotadísimas Pero reencuentra felices Esperamos les haya gustado esta primera parte de nuestra aventura por Uyuni Y si les ha gustado, por favor, no olviden darnos un super dedito arriba Y también si tienen alguna consulta O tienen algún dato más Si ustedes han tomado otra agencia que tiene otro precio Por favor, colóquenlo acá abajo en la cajita de comentarios No se olviden que los queremos muchísimo, amigos Y que si quieren saber más de nosotros Los esperamos en cualquiera de nuestras redes sociales Que van a aparecer por aquí Últimamente les estamos subiendo un montón de historias En Instagram y en Facebook Así que por ahí los tenemos bien al día Los queremos muchísimo, amigos Y no olviden que este 2019 Tiene que ser un año lleno de chamba Y ahorro para más viajes Así es Y si nos quieren ayudar, amigos Ustedes ya saben lo que tienen que hacer Es gratis Solo tienen que seguirnos en YouTube Dándole click al botón de suscripción Y también le pueden dar un click a la campanita Para que sean los primeros en ver nuestros videos Por último, tenemos una tiendita Que la vamos a dejar acá Se llama la tiendita Missia Y si quieren tener algún producto nuestro Y nos quieren dar una mano Para poder seguir viajando Pueden entrar ahí Para averiguar por dónde estamos vendiendo nuestras cosas Los queremos muchísimo, amigos Y ya saben lo de siempre Taper y micro Cuando te dicen que el hotel es de sal Y tú lo quieres comprobar Pero Daniela, no hagas eso Daniela, no No Daniela, ya Qué asco Es de sal Música 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 ¡Gracias!